Muy querida familia, estamos reunidos hoy celebrando una fiesta, una fiesta llamada Eucaristía. Eucaristía que también tiene otros nombres como Santa Misa, como Banquete, Comunión, todo esto lo que estamos celebrando. Ahora, Eucaristía es una palabra griega que significa acción de gracias, significa agradecimiento. En griego se dice gracias, Eucaristo. Eucaristo se dice en griego como en inglés se dice, Thank you, sir. O en chino dicen, Xiexie, o en colombiano es un opinión de parte. En griego dicen, Eucaristo. Eucaristo la vez viene de eu, que es bueno, caris, regalo. Buen regalo. Uno dice gracias cuando recibe regalos grandes. Pero el Señor nos invita no solamente a decir gracias, agradecer. No basta con decir gracias, hay que dar lo mejor de nosotros. Cuando uno recibe, por ejemplo, el don de la comunión, es decir, la presencia viva de Jesús en el corazón, en la vida, eso es una cosa muy grande, es un regalo precioso. ¿Cierto? Lo que ahora reciben ustedes niñas hoy. Y entonces no basta decir, ay, gracias Señor, por este regalo tan lindo, por esta presencia tan bonita en mi vida. No basta con eso. Hay que vivir una vida agradecida, una vida eucarística. ¿Qué mejor dicho? Los otros niños que te van a volver a ver en el colegio en la escuela esta semana, noten que tal vez que ustedes reciben la primera reunión. Que se note. Así como los que llegan por allá de la costa, que llegan todos bronceados, todos quemados, se nota que estaban en la costa paciente. O los que llegan todos gorditos, porque en Manasí se no mucha pereza y comieron mucho, se nota que hicieron pereza en vacaciones. Entonces, es que ustedes se les noten que en estas vacaciones, terminando vacaciones, recibieron la comunión, el gran regalo, la presencia de Dios en el corazón. ¿Cierto? Hoy el Señor también, además de la presencia eucarística, que vamos a recibir, y que ahora reciben ustedes de manera especial, pues también nos ha hablado de su palabra. Porque la eucaristía, este agradecimiento, no solo es el pan eucarístico, sino también el pan de la palabra. Yo no tengo que echarle. Miren, oye, el Señor nos ha hablado de su palabra. Voy a poner unas a la vida, si no responden, son exámenes, son exámenes aquí. Oigan, el Señor ha echado en el Evangelio, y empezando en el Evangelio dice, el que quiere a su Padre, y a su Madre más que a mí, no es digno de mí. Ustedes aquí quieren más, ¿a su papá o a Jesús? A Jesús, oigan, queremos a Jesús que ustedes. sí, tú también es el hombre. A Jesús, oigan, ¿qué quiere más a Jesús? Eterno, pues ya, pues perdieron. Oigan, el que quiere más a sus hijos que a mí, no es digno de mí. Adelante, la mano de los papás, ¿qué hay aquí? A ver, vamos a descompartir, ¿ustedes aquí quieren más a Jesús o a sus hijos? ¿a quién? A Jesús, a Jesús, oigan, oigan, sus papás quieren más a Jesús que a ustedes. Ah, comienzan a llorar. ¿Cuál es la cosa que usted prefiere a Jesús que a mí? Sí, ¿cómo le parece? Oigan, las parejas de esposos o de novios que hay aquí, ¿ustedes aman más a su pareja o a Jesús? Ah, ¿aman más a su pareja o a Jesús? Ah, dicen que a Jesús, pero Dios no se dice la verdad. El Señor ha hecho eso, y suena un poco a rogar, ¿qué no? Es que si tú no amas a Jesús, más que a tus papás no puedes comunicarlo. Ah, por eso le dijeron que si aman más a Jesús, no tiene un niño, pero ahorita salen y dicen, no, padre, yo no pasa a mi mamá que a Jesús, era para salir de la calumnión, no, mentira, señor, yo sé que ustedes aman a Jesús, lo que el Señor nos está pidiendo hoy es que no cumple en primer lugar en nuestra vida, que sea nuestro primer amor, porque ella ha dado todo por nosotros. Miren, yo le he escuchado eso a la gente, yo soy viejo, viejo de 30 años, porque llevo muchos años siguiendo al Señor, como seminarista, como graciazote, y yo he andado medio mundo en este camino, y escucho esto de la gente, en todas partes, se me murió la mamá o el papá, y son, padre, desde que mi papá, desde que mi mamá se murió, yo no he vuelto a sufrir, yo no he vuelto a ser feliz, como que se apagó el sol de mi vida. Esta semana he escuchado a una fanática de 17, 18 años, que odiaba a todo el mundo, padre, yo odio a todo el mundo, resentía también, ¿por qué? Padre, si yo tenía un novio hace 6 años, y yo lo quería mucho, demasiado, y yo me hubo un accidente. Y desde que él se muere, ya no quiero a nadie, ni a mi mamá, ni a mis hermanos, ni siquiera a mí misma, yo quisiera morirme. Y a Dios, detesto a Dios, porque Dios tiene la culpa de que no existía. Había puesto su vida en un muchacho. Hay gente que pone su vida en la plata, en sus negocios, y construye todo alrededor de sus negocios y de su plata. Y cuando esa plata se acaba, se la roba, se entienda, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? No quiere nada. Entonces, si tú pones tu amor en una persona, o en una cosa pasajera, ¿qué le puede pasar a tu amor? Esto no puede pasar, puede fallar. Si todo tu amor está en una persona, esa persona se muere, se acaba, o se ola. ¿Cuántas veces le he preguntado a un muchacho, a una muchacha, ¿por qué no es ese el amor de mi vida? Es que él me dijo que me iba a bajar con la luna y no me lo iba a regalar. Él dijo que conmigo se iría hasta el fin del mundo y que se abogaría toda la luna del mar si fuera posible por mí. Entonces, yo le di, toma, toma a esa muchacha, esa muchacha. ¿Y qué pasó? Sí, le va a volar una otra vez en la plaza, sí. Se recuera el aparcimiento y se vuelve el sol, le va a volar a tirar el fin del mundo. Se voló la luna y le va a volar el sí. Sí. Y entonces, cuando esa persona te paga, te traiciona, te olvida, ¿qué queda de ti? Un corazón río, destrozado. Si esa persona sobre la que construyes que es de barro, que es de polvo, que es pasajero, estás construyendo como el que construyes sobre un terreno pantaloso, un terreno en estable. ¿Qué le pasa que construye un edificio en un terreno pantaloso? o se hunde así como el espacio en el edificio o no, o como la torre que nada empieza porque tú no vas a caer porque va así y tal, o sea, terreno que vaya. Y eso le pasa que construyes su vida y su agua sobre aquel que no va a estar así. Por eso es una canción, ustedes la conocen que dice no pongáis no de nadie más que él. ¿Están escuchando? No pongáis no de nadie más que él porque sólo él te puede sostener. Sólo él dura para siempre. Lo que decíamos en el salvo, nosotros no tenemos que estar en el salvo. Cantaré, cantaré eternamente las se les olvidó. La misericordia del Señor, cantaré eternamente la misericordia del Señor. Es decir, ese amor del Señor, esa misericordia es para siempre. Esa no falla, cimentada está para siempre en mi fidelidad. Por eso hoy ustedes, niñas, y hoy todos nosotros debemos darle nuestro corazón a Jesús. Él ocupa en primer lugar en nuestra vida. no hagamos un mal negocio dándole en primer lugar a otras realidades, a otras personas. Puede ser papá, puede ser mamá, puede ser mi hermanito, puede ser mi amigo. Primero él. Si es primero él, tú nunca se la has defraudado. Inclusive, desde ese amor de Cristo, desde ese amor de Jesús, por atar el amor que merece y necesita ese papá y esa mamá, por atar el amor que merece y necesita ese hermano ese hijo. Porque como es humano, papá y mamá se pueden equivocar, pueden fallar. ¿Cuántos han puesto por su corazón un papá y un mamá y cuándo ese papá y ese mamá fallan? Entonces, que habrá decepción muy grande. Si papá y mamá se desmoronan, entonces mi vida se desmorona. Si mis amigos me abandonan, entonces me siento solo y destrozado. Si esa persona que me prometió cosas tan lindas me abandonó, entonces me siento así. No, no hagas ese mal negocio, hagas el negocio verdadero que es darle la vida al Señor. Y así, si ellos te fallan, tú podrás perdonarlos o podrás inclusive levantarlos. Si ellos se caen, no caerás con ellos. A ellos tú les ayudarás para que vuelvan a caminar. Ese es el gran el camino. Pero no sé que una gente hacía esto. Miren, no es como este género. Ustedes les dieron acaba de hacer 50 mil pesos y esos billetes de verdad de 50 mil. Ustedes son felices con sus billetes. Y por ahí viene un paladito con un fajo de esos billetes didácticos, billetes de mentiristas que llamamos. Y tiene un millón de pesos con billetes de mentira. Entonces, él viene a ver esos billetes de mentira y dice, mire, yo tengo un millón de pesos y usted va a dar dos o de 50 mil. Ah, pero ¿qué es más? Un millón o 50 mil. Ah, pues es más de 50 mil y terminan cambiando los billetes de 50 mil de verdad. Por un millón de pesos esos billetes de mentira y ahora te vas a contestar a casa. Mamá, verá, verá, tengo un millón de pesos de 50 mil por este millón de tuve para hacer un buen negocio. Muchas drogas, la mano ocurre, cambian esos billetes de mentiras. Esos de mentiras no se ven ni para comprar con FIFI. Con lo que tenía podía superar muchas cosas y por eso es solo basura, solo se ven para jugar y nos da risa y aquí más tenemos muertos de eso, dicen un poco y no hay que hagas eso, sí o no. Cambiaron un millón de 50 mil por un millón de pesos de mentiras. Pues resulta que mucha gente hace ese negocio, hace ese negocio, cambia el amor verdadero, el amor de Dios, no el amor de cualquier cosa, de cualquier persona, porque es un amor falso. ¿Cuánta gente algún día de su vida tuvo el amor de Jesús? Por ejemplo, ustedes niñas, el día de su primera comunión, recibieron ese gran regalo de Jesús y ¿saben qué pasó? Ya se desolvió, ya lo cambiaron, ya lo olvidaron. Llegaron como el día de la primera comunión, como novios, como novias, como se fueran a casar, pero eso es lo que hace mucha gente que se casa lastimosamente, es que se desolvió y terminan traicionando y abandonando a la persona que dijeron que iban a amar para el cielo. ¿Cierto? ¡Qué mal negocio! ¡Qué mal camino! Y no volvieron a recibir a Jesús y no volvieron a acercarse a Él, porque se acercaron a personas, a vicios, a peces, a cosas, a un estilo de vida que no digan nada. ¡Qué triste! ¿Cierto? Ustedes no vayan a hacer eso, niños. Si van a hacer eso, me van a ir más y me van a ir para la casa de un ave y decir, ¡Oh, hermanos! Tanta cosa, ¿cierto? Y yo estaba más temprano, me voy a ir a un hospital a visitar un enfermo que no quiera visitar. ¿Cierto? Tienes que ir, Padre, si quieres ir, recibir a Jesús, casarse con Jesús y decir, tú eres lo más importante en mi vida y tú eres el tesoro de mi corazón y sobre tu amor quiero edificar toda mi vida. Si tú viven a Mariana Juárez y esta familia si ustedes construyen sobre Jesús pueden llegar a las tormentas de que brutales problemas nunca va a fallar ese amor. pero si ustedes ponen a otra realidad por encima de él están con el riesgo de que cuando esa persona o esa realidad falle el amor se vaya al mismo. Yo llevo cuatro años de sacerdote y un buen tiempo de seminarista también que diámono sumo casi doce, trece años por aquí por estos lados y he escuchado tanta gente herida triste lastimada por el amor por el mal amor por los malos amigos los malos amores por las decepciones familiares corazones destrozados porque pusieron su corazón ese corazón en personas o en cosas que hoy ya no están que hoy les fallaron que hoy los abandonaron los que han caminado por el Señor y caminaron con Jesús nunca se sienten solos es muy alegroso termino con estas palabras de la Patreza de Ávia que decía ustedes que ahora han escuchado nada tuve nada te espante quien a Dios tiene nada te falta solo Dios va a estar y no fue que esa Patreza un día sentada para allá en la plaza y decía ay que me he hecho no cubro esa plaza tampoco estamos escribiendo aquí así como la Lucera no me supo de huella después de muchos años de experimentar que todo se pasa que todo se acaba que sus papás a quienes habían venido tanto que sus amigos tal vez se habían convertido en enemigos o se habían ido lejos que sus fuerzas sus capacidades se iban agotando que sus gustos de la vida se iban apagando y en medio de todo eso que moría y caía y se desvanecía quedó Dios su verdadero y por eso decía nada me turba nada me espanta porque todo todo puede ser no todo se acaba solo Dios quiere yo hice la primera que cumplió hace 20 años tenía como 8 o 9 años cuando la hice y todavía me acuerdo de lo más importante de que recibía a Jesús la ropa que yo tenía ya no la puse porque ni siquiera era mía apestada hasta los apuntos la torta que no sé dónde vas la bendita torta que recobí ese día la platica que un poquito de platica que recobí y eso ya se acabó un reloj que me dieron mi hermano mayor que lo creó de un estado supera un garfugo lo arroscó y lo perdió no me quedó nada ni siquiera objetos tengo porque una vez que tomaron se perdié cuando eso no había cámara digital y no que no esas fotos ni en un computador ni en una memoria ni en un celular no en un celular ni en un celular ni en un celular ni en un celular ni en un celular así que cabía de un morrano en el bolsillo todas esas cosas pasan el padrecito que me dio la comunión ya se me dio que no estaba y era hasta joven solo queda Jesús familiares hermanos que estaban ahí ya está solo queda Jesús por eso mis niños hoy alegrense de recibir ese gran regalo que es el Señor como dice la canción el amor de los amores el amigo que nunca va a ser